Elecciones 2018 Cobertura Especial El Instituto Nacional Electoral informó que la lista nominal definitiva está conformada por 89.123.355 personas, quienes podrán ejercer su derecho al voto el 1 de julio próximo. De esa cifra, 51.85% está representado por mujeres, mientras que 48.15% corresponde a hombres. A través de su cuenta de Twitter, el INE informó que la lista nominal definitiva fue aprobada el 28 de mayo en sesión ordinaria del Consejo General. Asimismo, anunció la ampliación del plazo hasta el 7 de junio para que los ciudadanos puedan registrarse como observadores electorales. Notimex